El parque de las... ¡Lanzas! 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 Y eso me da a entender... Que freezalea solo para llamar la atención... Pero que me diré... ¡Aquí a mi pana! ¡Vaya como viene la rima y estalla! Dice que me va a dar a mi compañero... Pero hasta yo le gano y le gano la metralla... ¡Yo no me retiro! ¿Sabes por qué mi pana? ¡Porque yo sé que soy la promesa colombiana! ¡Ou! ¡Ou! Rebueno, piloto, homofaje Esa es la fecha, el hacerlo en un viaje No lo hace como yo lo hago Es pedazo de verba, lo pongo aquí en el ultraje El ali escucha las rimas que se traje Eres una película porno Porque gritas, pero no tienes mensaje Pero que me diga Solo por modo de la grita Te lo explico, mi hermano Que el Jotapeme es un Jotaputo marica Te lo explico, mi hermano Que la rima es muy sencilla Claro que soy actor porno Porque acá me estoy corriendo al pinche marica Bueno, esa lo pongo a gusto Ese rapper quiere hacerlo Pero para mí es injusto Que te estás cogiendo al marica Y por eso yo me asusto Nosotros no vemos esa mierda, pero tranquilo Respetamos tus gustos Respetamos tus gustos Que me dice este maricón De verdad que Juanma siempre lo rapea Y le pone todo este motivo Te lo explico, mi hermano Que Juanma lo rapea con mucho motivo Hoy o en el día te estoy violando Me sentiría como tu tío Como tu tío, como tu tío Eso es lo que pasa rapper Cuando rimo Este rapper quiere hacerlo Pero te lo juro Que yo vengo Este ya calzota Este rapper para mí No es una normal persona Y tu tío Pues yo con tu tía Perra Porque te faltan un par de neuromas Este rapper tiene que ver Tengo la rima y tiene nivel Te lo explico, mi hermano Como viene con toda la jerga Y esto toda la gente A sí mismo lo recuerda Después de Deco Le tiene miedo A los trapalenguas Son los gallos Uno de los muchos gallos jóvenes Que tiene el valle de las lanzas Y como pueden ver Prácticamente más de uno Tiene un talento innato Así que queremos otro fuerte aplauso Para esos dos gallos jóvenes Muchachos Muy jóvenes Quedan todo de sí, muchachos Esto sí Ahora sí, muchachos Vamos rápidamente con la decisión del jurado Esa es decisión del jurado Rápidamente en Tres Dos Uno Pasa el IPM Fuerte aplauso para el señor Juanma Fuerte aplauso Fuerte aplauso para el señor Juanma 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 Fuerte aplauso para el señor Juanma